Con un gran despliegue militar y demostración de fuerza, el Ejército Nacional conmemoró sus 212 años de creación y de paso despidió al Comandante Supremo, el Presidente Iván Duque. De mandatario de los colombianos, aseguró que las fuerzas militares nunca serán manipuladas ni homologadas con el terrorismo. Con una demostración de fuerza y una parada militar, el Ejército Nacional celebró sus 212 años en el fuerte militar de Tolimaida en Melgar, Tolima. El Presidente Iván Duque asistió a la ceremonia y en su discurso aseguró que fue su gobierno el que más impulsó los cambios y avances en las fuerzas militares, pero que estas no pueden ser sumisas. Nunca se ha pretendido manipular a las fuerzas, ni conducirlas bajo presión, a tener que aceptar que sean homologadas al terrorismo, porque estas fuerzas nunca lo serán. Helicópteros, paracaidistas, unidades de desminado, poderosos tanques de guerra y fuerzas especiales terrestres mostraron todas sus habilidades durante varias horas en la celebración de su aniversario. Duque dijo que las fuerzas armadas seguirán siendo leales a la Constitución. Pero nunca serán sumisas, sabrán llevar la subordinación dentro del orden constitucional, pero nunca la sumisión complaciente. Aseguró que las fuerzas armadas y de policía lograron reducir el homicidio, la extorsión y el secuestro durante estos cuatro años y les hizo un llamado para que participen en los cambios y las reformas. Hacer las reformas con ustedes, escuchándolos a ustedes, interpretándolos a ustedes y cotejando nuestra visión con la tradición bicentenario. La ceremonia terminó sobre las nueve de la noche cuando el presidente Duque regresó a Bogotá.